En la actualidad, muchos de los trabajos que realizamos se consideran trabajos sedentarios por la baja actividad y movimiento físico que estos requieren. Esta falta de movimiento durante largas horas frente al ordenador puede provocar dolencias musculares, estrés y fatiga mental, lo que a su vez puede disminuir la productividad y aumentar el ausentismo laboral. Lo importante de las pausas activas es para que el empleado saque de 5 a 10 minuticos una actividad fuera del que sea el trabajo, por decir algo lúdico, movimientos articulares. ¿Esto nos ayuda para qué? Para que el empleado vuelva al puesto de trabajo con mejor disposición de trabajar, desestresado, en cierto modo ayuda a la relajación muscular. Y mejorar el rendimiento laboral. Existen diversas posibilidades que nos ayudan a implementar esta actividad. Por ejemplo, estiramientos de cuello, hombros, brazos y otros grandes grupos musculares, caminatas cortas, ejercicios de respiración y otras tantas actividades lúdico y recreativas. Las empresas lo han tomado bien. Las actividades que llevo normalmente son actividades lúdicas para que todo el personal traje como equipo y también se sientan bien a la hora de volver a su puesto de trabajo. Estamos evitando el sedentarismo y mejorando el desempeño laboral con estos espacios. Podemos además recuperar energía, prevenir enfermedades causadas por costuras que adoptamos y que no son las más convenientes para nuestra salud física.